Pues estamos muy contentos porque nos está visitando un amigo de Gluck que además tiene muchísimos fans, seguidores y está con nosotros al arcón, dibujos. Bueno, vamos a empezar por el programa de televisión que se transmite en el Heraldo TV a hacer una especie como de recuento de lo que ocurrió y cotorrear un poco sobre lo ocurrido. Somos como la siguiente generación de Héctor Lechuga y el Loco Valdés. Pero también vienes muy explosivo tú, ¿no? Se llama ukulele. Ah, el ukulele. Es un ukulele soprano y aquí tengo muchas cositas. ¿Este también lo hiciste tú? Sí, claro. ¿Lo cosiste y todo? Todo. Ah, ese era mi consentido, ya se rompió, pero es un cavernícola. Yo pensé que era un gorro. También puede funcionar, puedes ponértelo. ¿Cómo se llamaba? Hola, Jimena, ¿cómo estás? Caverniculeando, ¿tú? Te voy a alburear, Jimena. No, no me alburees, aquí me albureé demasiado. Tú solita, Jimena, tú solita te agachaste por el jabón. Egipcio. ¿Tú tan camón? Tú tan camón. Tú tan camón y yo tan fresa, entonces no hacemos... Tú tan camón. Y no hacemos buena pareja. Y la bobia se ría como el presidente. Todos los de Gluck lo saben, lo saben. Ya estoy tan despierto. Uy, sí, muy despiertos en Gluck. Qué bueno que tenemos a pura juventud aquí. ¿Quieres cantar, Jimena? Sí, Jimena. Bueno, la verdad es que es mi sueño. ¡Ay, no! Ah, sí, una vez canté la de una canción y que me da la cuenta oficial de Camilo. Una semana antes de que se muriera me dio un like. Ya no sabemos si eso le hizo daño a algo, pero... Yo creo que la impresión de verme cantar le dio un infarto y dijo... Camilo sexto te dio... No, sexto. 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 ¿Verdad, Ari? Ari no lo creía. Me dijo, ay, ya estás mintiendo. Yo no, güey. ¿De veras? Sí. Pensaba que yo lo tenía todo, tantos amigos, caprichos, amores locos. Tengo todo excepto ti. Y... Tienes público. Ya. Esto es Gluck, ¿no? Gracias al honor. Qué feo.